Las hormigas liberan sustancias químicas que crean complejas redes de caminos con el fin de conectarse y acceder fácilmente a todos sus recursos. En Celsia diseñamos e implementamos sistemas y redes eléctricas que permiten mayor eficiencia y conectividad. La tecnología nos ofrece formas más eficientes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance. Tú la vives día a día. Celsia